vamos a aprender a ahorrar gasolina, embrague, caja y frenos al mismo tiempo ¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, el día de hoy les voy a enseñar a conducir de la manera más eficiente posible ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a aprender a ahorrar gasolina, embrague, caja y frenos al mismo tiempo ¿Listo? Y eso es de una manera muy sencilla Entonces, empecemos Pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal Aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Entonces tú lo miras, si te gusta, pues te suscribes Vamos a utilizar dos tácticas, la táctica del neutro y la táctica del freno de mano La táctica del freno de mano sirve más que todo para ahorrar los frenos y las luces de frenado Para el giro en U Bien Y seguimos Perencitos Aquí por ejemplo, un semáforo en rojo al fondo Entonces, cloche al fondo, neutro Dejo descansar embrague Y ya, y es solo llegar con el solo freno Despacito Con el solo freno despacito uno va llegando Ya, no hay que pisar más el embrague, ¿por qué? Porque ya estamos en neutro Entonces así dejamos descansar el embrague Y aquí paro Y para que uno se quede hundiendo el freno Todo el semáforo O mientras está parado, eso se va a tener que decirme por un trancón Pongo el freno de mano Y ya, y me quedo descansando con todos los pies Ahora, ah, listo, ya cambió a verde Entonces, cloche primera Quitamos el freno de mano Y volvemos y arrancamos Y así estamos ahorrando caja Embrague Gasolina Y bomba de frenos Y la táctica D El neutro sirve para ahorrar embrague y gasolina ¿Listo? Bueno, los cambios descendentes los vamos a hacer cada 2.000 Para ahorrar lo máximo de gasolina posible Entonces, tan pronto llego yo al 2 Meto el siguiente cambio Que eso pues ya lo he hecho en varios videos Aquí, por ejemplo, llegué a un cruce Tengo el par Entonces, cloche el freno neutro Y espero a que el señor pase Aquí vuelvo a primera Y empezamos a arrancar Pero si vieron que yo le puse el neutro Cuando Pare, ¿no? Entonces, llevo al 2 Siguiente cambio Segunda Saco el embrague No utilizar el embrague Aquí, por ejemplo Miro al fondo Y me doy cuenta que queda cambio a rojo Entonces, embrague Neutro Y el carro llega solo con el freno ¿Si vieron? No tuve que llegar con el embrague frenando Simplemente Le meto neutro Y suelto el embrague Y listo Volvemos a arrancar Llego al 2 Segunda Suelto el embrague suave Y cuidarlo No lo boten nunca Vamos aquí Derechito Están Llego al 2 Cloche al fondo Y tercera Para que las revoluciones Caigan de nuevo Suelto aquí Pongo el pedito sobre el freno En el cruce Seguimos Y allá adelante Unos reductores de velocidad Es cloche al fondo Neutro Y vamos frenando suavecito Y miren como las revoluciones Cayeron Hasta lo mínimo Aquí tal Pasamos Llego a paso Paso a menos de 20 Entonces paso directamente a segunda Suelto el embrague Y vuelvo al acelerador Ustedes pueden pasar directamente Al cambio que necesiten De neutro Al cambio que necesiten Dependiendo pues la velocidad que lleven Aquí Voy a pasarme a la izquierda Llego al 2 Siguiente cambio Suelto el cruce despacito El embrague despacito Pero pues si se dan cuenta Casi no lo utilizo Solo lo hundo Y vuelvo y lo saco Yo no me quedo con el embrague ahí Casi nunca Entonces Bien Bueno aquí reductores de nuevo Voy frenando Si toco el ralente Y lo bajo a segunda Ahí Uno Segunda Suelto el embrague suavecito También pudieron haber metido neutro Pero pues como no tocaba bajar tanto la velocidad Pues como que no Y voy a parar detrás de este carro Entonces de una vez pongo neutro Porque sé que voy a parar Entonces pongo neutro Y solo con el freno llego Y así ahorro embrague y caja Y gasolina Porque las revoluciones caen Abajo del 1 Una vez aplique estas tácticas a tu vida cotidiana Las hagas con naturalidad Esto te va a ayudar A simplificarte la vida Y además de simplificarte la vida Te van a ayudar a ahorrar costos de mantenimiento del carro Ahora Vamos a hacer un reductor de velocidad Y de los que pegan durísimo Como lo haríamos con la táctica De ahorrar gasolina Embrague Todo Entonces Bueno Aquí vengo en una calle Tranquilo Llegó al 2 Segunda Listo Ustedes ya saben Para subir cambios cada 2 Cada vez que lleguemos al 2 Y adelante un reductor Ya me di cuenta Entonces empiezo a frenar Si quieren le podemos colocar neutro Y frenamos Frenamos Cuando lo tengamos en 10 Soltamos el freno Primera Porque 10 Km por hora Solo para primera Y aquí hay otro Pues vuelvo Coloco neutro Suelto el embrague Llego a 10 Km por hora Suelto el freno Primera de nuevo Y volvemos a sacar el embrague Suavecito y listo Pero hasta más fácil Cuando se acostumbre Cabe destacar Que la táctica del neutro Solamente la vamos a utilizar Una vez Lleguemos al ralenti De cada cambio Quieren saber Cómo es el ralenti De cada cambio Pues aquí arriba Les voy a dejar el video Para que sepan Listo Una vez toquen el ralenti Le ponen neutro Y ya no utilizan más el embrague Si te gustó este útil Corto e informativo video Regálame un like También recuerda Compartir este contenido Y comentar A qué otro video Les gustaría que hiciera Nos vemos el otro domingo Bye No 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 Gracias por ver el video.